Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Starcraft 2, el corazón de la colmena, vamos a continuar la campaña Donde lo dejamos en el capítulo anterior chicos, así es Mi reina, ¿puede escucharme? Estoy Viva Apenas La trajimos al Leviatán, ahora descanse, controlaré al enjambre hasta que se recupere ¿Por qué no intentas quedarme con el enjambre? Porque todavía tengo mucho que aprender de usted, mi reina Suficiente, está sanando Pero ahora debe descansar Bueno, esto había sido lo que habíamos... Tiene habilidades incel... Su nivel de poder ha aumentado, se ha desbloqueado un nuevo nivel de habilidades Un nuevo nivel de habilidades... Vamos a elegir Furia Atrás, foso de evolución, tenemos algo para evolucionar, creo que nada Tenemos todas las tropas a full HD Bueno, vamos a viajar No queda de otra Cuando usted lo ordene, introduciremos el Leviatán en espacio del dominio Y comenzaremos a buscar la nave Terran Hiperión ¿Quiere su ayuda para encontrar al Terran Jim Raynor? No, vamos No, vamos Vamos a viajar Valerian Valerian, estamos detectando una especie de lectura Advertencia, onda ciónica detectada Escala, inclasificable Kerrigan ¿Qué te pasó? ¿Cómo? No hay tiempo Escuchen atentamente Jim está vivo y no puedo encontrarlo Pero ustedes sí pueden Hackeen la red del dominio y descubran dónde lo tienen prisionero ¿Cómo podemos confiar en ella? Valerian, si existe la más mínima posibilidad de que Jim esté vivo, voy a buscarlo Hackear la red restringida del dominio va a ser muy difícil Solo un hombre puede hackear esa red, el coronel Orlen, y está capturado bajo el mando de Mirahan ¿La líder mercenaria? ¿No es tu amiga? No exactamente, es complicado, simplemente terminemos con esto Encuéntralo, Matt, se lo debemos Bueno, acá hay que, yo voy a revisar esto por la duda que tengamos que hacer algo Bueno, vamos derecho a la misión entonces Para hackear la red restringida del dominio necesitamos al mejor experto en descifrado El coronel Orlen Por desgracia, Mirahan lo tiene cautivo Es una de las líderes mercenarias más perversas y dementes que existen Bueno, vamos a iniciar la misión, chicos Esto no termina hasta que termina Como amigos como estos ¿Para qué creemos enemigos? Así es el dicho Ahí estamos Mirahan, habla el príncipe Valerian ¿Me copias? Por supuesto, princesita Sé que estás trabajando con Matthew Déjame hablar con él, por favor No olvides quién eres, mercenaria Hola, Mirahan Matthew Nunca me escribes, no me llamas Casi pensaría que no te importo Estoy aquí para pedirte ayuda Tienes al coronel Orlen y nosotros lo necesitamos Es el único hombre que puede hackear la encriptación de red del dominio Encantaría ayudar Solo necesito la autorización de James Raynor Jim no está aquí ahora Entonces no voy a poder entregarte al coronel Orlen Mira, necesitamos a Orlen para rescatar a Jim Entrégalo de una vez Lo único que tiene un mercenario es su reputación, querido No cederé mi prisionero a nadie más que al cliente Ni siquiera alguien con tu belleza demoníaca y tu intensidad perturbadora Lo siento Podríamos destruir sus operaciones en este campo de asteroides Eso llamará su atención Tendremos que dañar su estación espacial principal No lo va a hacer fácil Tenemos que establecer nuestra propia base Una de las estaciones de la flota de Mira está cerca Podemos eliminarlos y establecer nuestra propia estación Bueno, parece que no vamos a jugar con los CER Vamos a jugar con estos Comunicaciones en línea Los sensores están mostrando la ubicación de la estación de Mira Ya podríamos ir empezando Muevela Confirmado Coordenadas confirmadas Bueno, vamos a mover Oigan chicos Los asteroides que están al frente son demasiado densos para navegar Van a tener que hacer un salto corto para pasarlos Excelente Esos saltos cortos también sirven para alejarse del peligro Ajá Propulsores suaves Coordenadas confirmadas Mira tiene una patrulla de casa cerca Son muchos Nuestras armas principales no pueden encargarse de todos a la vez Pero podemos desplegar nuestros propios casas tácticos Eso va a nivelar las cosas Múltiples hostiles Adelante Objetivo recibido Sacar objetivo Confirmar la visualización Acá de objetivo Ah, mortal Recibiendo transmisión Aquí Horner Curso establecido Múltiples hostiles Objetivo recibido Bueno, estamos llegando Estamos llegando Confirmado Muevela Adelante Esas torres de ordenanza tienen ataques de largo alcance Que infligen muchísimo daño Por suerte nuestro cañón Yamato de larga distancia Inflige aún más Ordenadas confirmadas Confirmadas Curso establecido Tranquilo y con calma Muevela Robot reparador Adelante Adelante Es un robot reparador Si lo capturamos Puedo reparar instantáneamente el Hyperion Y reemplazar a los casas tácticos derribados Atacar objetivo Propulsores suaves Mantén los ojos abiertos Confirmado Ordenadas confirmadas Buen trabajo Podemos reciclar esta base Y hacer que construya casas automatizados para nosotros Cada vez que arme una flota La enviará contra las tropas de Mira ¿No podemos hablarlo con ella? Aquí las cosas no funcionan así, Valerian Ey, minas magnéticas Esas bebitas son una maravilla Van hacia ti en línea recta Así que puedes esquivarlas O puedes usar el salto para salirse de su camino Bueno Muevela Adelante Curso establecido Tranquilo y con calma Tenemos minerales Campos de minerales Podemos recolectarlos Para obtener más recursos Toma esos minerales Y podré mejorar el Hyperion Lo haré aún más resistente Los sensores muestran Cúmulos densos de minerales cerca de aquí Pero están protegidos por minas magnéticas Mantén los ojos abiertos Muevela Mantén los ojos abiertos Coordenadas confirmadas Confirmado Profesores suaves Como nos engañamos Tranquilo y con calma Curso establecido Coordenadas confirmadas Excelente Los sensores indican Que recolectamos todos los minerales De esta área Confirmado Adelante Necesitamos Tranquilo y con calma Acá Muevela Mejora lista Todo lo que se te ocurra Yo lo hice mejor Si me consigues más minerales Puedo hacerlo otra vez Mantén los ojos abiertos Lo tengo en la mira Adelante Los sensores detectan Operaciones Que en Morianas Muy cerca Tienen defensas Difíciles de vencer Y tienen una nave principal Podríamos evitarlos Es posible Que tengan recursos O equipamiento Valiosos Camino Iperion Coordenadas confirmadas Afirmativo Iperion En camino Confirmado Confirmado La visualización Del objetivo Curso establecido Muevela Coordenadas confirmadas Bueno Vamos a venir Para acá abajo Mantén los ojos abiertos Muevela Atacar objetivo Mira Propulsores Suaves Confirmado Perfecto Estamos en medio De un ataque pesado Escuadrones tácticos En camino Confirmado La visualización Del objetivo Tranquilo Y con calma Perfecto Curso establecido Los tengo en la mira Propulsores suaves Ordenadas confirmadas Nuestros sistemas No funcionan Estoy en eso Confirmado La visualización De un ataque De un ataque De un ataque Confirmado Otra vez Mierda Se desaparece La cabrona Esto me está haciendo Enfurecer Mantén los ojos abiertos Tenían un generador De campo eléctrico Esta hermosura Sobrecarga Las naves enemigas Y las deshabilita Por un tiempo Instalemoslo Ingeniero Ya está funcionando Nene Yo trabajo bien Nene Con calma ¿Por qué no podemos Agarrar este robot? Adelante Muévela Tranquilo Y con calma Este robot reparador ¿Por qué no lo podemos Agarrar? Curso establecido El imperio Focos minerales El imperio Debe destruir La estación El principal De marco Mantén los ojos abiertos Adelante Bueno parece que no lo podemos No lo podemos No lo podemos Agarrar al Al robot reparador Bueno para acá no podemos Venir Salimos Muévela 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 Coordenadas Confirmadas Tranquilo Y con calma Confirmado Propulsores Suaves Ay Matthew Odio que peleemos Ustedes dos Tienen un pasado Extraño ¿No? No la incites Afirmativo Eperión Ven camino Tranquilo Y con calma Adelante Propulsores Propulsores Suaves Los tengo En la mira Múltiples Tociles Ojos Abiertos Escuadrones Tácticos En camino Confirmado Visualización Del objetivo El daño Es enorme Toda la estructura Tiene roturas Atacar objetivo 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 Recibido Confirmado Perfecto Buen trabajo Sigamos avanzando Eso fue de muy mala educación Matthew Las bases totalmente automatizadas Son muy caras Tranquilo Y con calma Curso establecido Que hija de puta Danos lo que queremos Cabrona Mantén los ojos abiertos Muevela Muevela Propulsores Suaves Muevela Propulsores Suaves Uy 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 Casi Casi nos enganchan Objetivo Muevela 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 Tranquilo Tranquilo y con calma Bueno ahora Adelante El robot Este Lo pudimos agarrar No se si ahora Vamos a poder agarrar Estamos en medio De un ataque pesado Que vamos a venir a buscar Ahora Muevela 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 Vamos a ver si lo podemos agarrar. No, no lo podemos agarrar. Tranquilo y con calma. Bueno acá tenemos un cúmulo de minerales. Perfecto. Pero vamos a ver que... hacer un salto para poder llegar. No habría drama. Con tal de mejorar el hiperión. Adelante. Mantén los ojos abiertos. Muevela. Curso establecido. Tranquilo y con calma. Propulsores suaves. Coordenadas confirmadas. Confirmado. Propulsores suaves. Ahí está, subimos de nivel. Perfecto. El hiperión es más resistente ahora. Puedes agradecérmelo después. Tenemos otro robot reparador pero no nos sirve. No nos podemos agarrar el carro. Creo que esos son todos los minerales que había por aquí. Muevela. Vámonos. Tranquilo y con calma. Adelante. Mantén los ojos abiertos. Sus fuerzas están siendo atacadas. Confirmado. Propulsores suaves. Confirmado. Confirmado. Atacar. Objetivo. Sus fuerzas están siendo atacadas. Yo tengo la mira. Curso establecido. Adelante. Objetivo recibido. Coordenadas confirmadas. Coordenadas confirmadas. Pasadores suaves. Mantén los ojos abiertos. Escuadrones en camino, Iperión. Múltiples tortiles. Estamos en medio de un ataque pesado. Tranquilo. Cagó el ataque pesado. Confirmado. Confirmado. Adelante. Propulsores suaves. Muevela. Estamos ganando. Sigan avanzando. Las confirmadas. Confirmadas. Curso establecido. Mantén los ojos abiertos. Adelante. Una nueva mejora no vendría nada mal, eh. Confirmado. Tranquilo y con calma. Muevela. en dos. Deja. Listo. Está al máximo de su potencial. No creo que podamos sacarle más jugo. Manten los ojos abiertos. Mental, mortal. Adelante. Propulsores suaves. Mateo. Te robaste todos mis minerales. Tranquilo y respetado, por supuesto. ...y con calma... ...curso establecido... ...adelante... ...coordenadas confirmadas... ...manten los ojos abiertos... ...tranquilo y con calma... ...acá tenemos más minerales... ...no... ...nos vamos a robar todo... ...manten los ojos abiertos... ...propulsores suaves... ...objetivo recibido... ...confirmado... ...muevela... ...curso establecido... ...coordenadas confirmadas... ...Matthew... ...no creas que te la voy a hacer fácil... ...¿cuándo has hecho algo para hacerme la vida más fácil? ...siempre pensé que te gustaban los desafíos... ...manten los ojos abiertos... ...escuadrones en camino, Iperión... ...los tengo en el mirado... ...sus fuerzas están siendo atacadas... ...propulsores suaves... ...objetivo recibido... ...muevela... ...sus fuerzas están siendo atacadas... ...bueno... ...la cosa va bien... ...la cosa va bien... ...va bien... ...hay que destruirle todo... ...confirmado... ...manten los ojos abiertos... ...múltiple... ...confirmada la visualización del objetivo... ...propulsores suaves... ...a la mierda... ...lo he quitado... ...apollo inmediato... ...adelante... ...tranquilo y con calma... ...a la mierda... Ríndete ya, Matthew Te voy a tratar bien, te lo prometo Eso es lo que me asusta No pongas a prueba mi paciencia, Matthew Tú te lo buscaste, mira Yo no quería recurrir a la violencia Propulsores suaves Confirmado Curso establecido ¿Qué cosa le has hecho? Adelante Objetivo recibido Tranquilo y con calma El daño es enorme Toda la estructura tiene roturas Están siendo atacadas Ordenadas confirmadas Propulsores suaves Nos están rodeando, nos están rodeando Tengo la mira Atacar objetivo Tranquilo y con calma Lo logramos Vinieron por detrás Basta, basta Tú ganas, Matthew Destruiste mi base Y capturaste mi corazón Una vez más Qué mujer extraña Por favor ¿Podemos tomar al coronel Orlan e irnos? ¿Ahora mismo? Te enviaré a ese sujeto miserable en un transportador Ustedes están todos locos ¿Por qué los voy a ayudar? Podríamos enviarte de regreso con Mirahan Dime lo que necesitan Tendré que reconstruir a los merodeadores de Mira gracias a ti Matthew Pero te volveré a ver No muy pronto espero Y yo que pensaba que la política del dominio era cruel Que hijo de puta Bueno realmente jugar con la facción de los humanos de los Terran chicos estuvo muy muy bueno Así que ya veremos qué sucede en el capítulo siguiente Porque ya estamos cerca del final No estamos tan cerca pero estamos pisando el final Una vez que recatemos a Shin Reynor El final ya se va a venir muy muy rápido Nos vemos chicos Hasta la próxima Un abrazo para todos Gracias